Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las treinta mulas compré. Comentando la corría en la cantonio cañero, sacando su jakería, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos Paco y Pedro, el de Puente Gení, el niño sabio de lora. En la puerta el mercantito mandó una de pastora. Que trajín que algarabía con él, bullí que no cesa, en la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer, de la mujer cordobesa. No se pueden figurar el caquillo lo conoce cuando fuimos a comprar la yegua. En el rumor de las voces de la calle gondomán, como remero de hormiga, las mujeres paseaban. Y en el pecho todas llevaban flores en lugar de espigas entre mujeres y flores. Y ahí pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros los atalajes mejores. Vaya cose, vaya tronco, donde los caballos broncos mostraban todo su brillo. Y van los coseros roncos, de tanto hablarle, de tanto hablarle al gentío. Entre aquella animación un grito de admiración alarmó a la gente seria cuando por la concesión se vio subir de la feria el cuerpo más soberano, más gallardo, más serrano, que vieron del sol a luz sobre un potro jerezano. Y del mejor hierro andaluz, vaya mujer, con hechura luciendo el traje campero, arzonada gerraura del caballo postinero. Pues ya ve, si llevaría el potro con gallardía que hasta el propio cañero tiró a su paso el sombrero, diciéndole una alegría. La mezcla de gitana reina llegó entre parma y olé, espuela de oro en los pies, y por corona y por pena un sombrero cordobé al paso del alazán. La gente se descubría, pues todo el mundo creía que llegó al gran capital. El arma de Andalucía le dio dos vueltas al paseo, el potro con el braseo no cabía en la ansia calle. Y al compadre hermano Teo quebraba su lindo talle, y aquella mujer preciosa de hermosura tan completa se iba, me siento orgullosa, como en la mejor maceta. Hace meses la mejor rosa hablé con ella, fue mía, puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas, y hoy por su gusto daré, ay, más sangre que hay en mis venas. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución, el hombre siempre obedece. Cuando manda, cuando manda, cuando manda, el corazón... El corazón... El corazón... El corazón... El corazón...